Me lloro y es una criminal Mi Chori es un pelazo, se está caliente y pique Ella no tengo a Yelma on, ella te rompe el chipe A la hora de pelear, competencia no existe Pero tu cara me querrá y para que ella se excite Mientras se lo esquiva el esto burin, 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 liso Los tigres viven atrás de eso, como atrás del piso Ella no vive perreando porque se solvijo Por mi Chori yo con un caso y lo llevo pa' riso Mi Chori es una criminal Ella nunca ha sido tímida, chila y suje Con la subolenta de un pilote que grita un poco Así que ella se motiva y se roba Mi Chori es una criminal 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 Mi Chori es un pelazo y un vestido y un pelazo Patea los brasiles con sus filtros color blanco Coge pa' la discoteca, a veces le consigue un capo Que le tire papeleta mientras ella lo está peleando El París se está activando El tigre está gritando Mi Chori te sentía La luna está en el show La luna se está llenando La feria está volando Mi Chori es una criminal 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 Ella nunca ha sido tímida Con la cifoleta de Milo Tigre Ella se motiva y se roba el show Yo eres una criminal Ella nunca ha sido tímida Con la cifoleta de Milo Tigre Ella se motiva y se roba el show Ella se motiva y se roba el show